¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los dinosaurios ahora están sueltos por el mundo y han creado grandes desastres ecológicos, y no solo eso, ya que diferentes compañías han capturado y creado sus propias criaturas prehistóricas. Aquí es donde entran nuestros protagonistas humanos. Y es que tenemos el regreso de Owen Brady, interpretado por Chris Pratt, a Claire Deering, interpretada por la actriz y directora Brias Dallas Howard, y a Maisie Lockwood, interpretada por la joven Isabella Sermón, quienes serán apoyados por nuevos personajes que se unen a la saga, la cual es Kyla Watts, quien de Wanda Wise le dará vida, y al actor Mamoudo Addy, quien su personaje aún nos es desconocido. Pero también contamos con el regreso de personajes de películas pasadas, como es Franklin Webb, C.A. Rodríguez, y al amigo de Owen, Barry Zembene. Pero si hablamos del épico regreso de personajes de la saga, es que tendremos de vuelta al Dr. Alan Grant, interpretado por el mismísimo Sam Neill, a la Dra. Ellie Sattler, interpretada por la queridísima Laura Tern, y del Dr. Ian Malcolm, interpretado por el gran actor Jeff Doblum, quienes regresan para darle cierre a sus personajes, los cuales vimos reunidos por primera y última vez dentro de Jurassic Park. Y a algunos personajes antagónicos que también vimos dentro de la cinta de Jurassic Park, quien fue el Dr. Henry Wu, quien el actor B.D. Wong regresa a darle vida. Y a Luis Doxon. ¡Doxon! ¡Doxon! ¡Doxon está aquí! Pero esta vez siendo interpretado por el actor y director Campbell Scott. Pero algo que caracteriza esta franquicia son sin duda los dinosaurios y criaturas prehistóricas, y es que la semana pasada se nos reveló como parte de la mercancía de la película una lista con algunas de las especies que Piosyn, empresa antagónica de esta cinta, tendrá dentro de sus recintos, y que gracias a imágenes dentro del set, es que podemos asegurar su presencia dentro de esta cinta. Los cuales son el Carnotaurus, Alosaurus, Gallimimus, Stygimodoc, Apatosaurus, Parasaurolophus, Microseratus, Dimetrodon, Pyroraptor, Comsognathus, Dilophosaurus, Nasutoceratops, Teranodon, Dimorphodon, Quetzalcoatlus, Baryonyx, el cual hemos visto tanto en figuras como en imágenes, pues ya mostradas por la revista Empire. El cual hemos visto que uno va a contar con una prótesis en su brazo, la cual será biónica, y pues que hemos visto que este va a ser un ejemplar joven. Heldragnotus, Velociraptor, Tericinosaurus, Gicanotosaurus y Tyrannosaurus rex. Y de los que aparecen dentro de la imagen, pero que aún no tenemos al 100% confirmados son, Triceratops, Sinoceratops, Iguanodon, Ankylosaurus y Brachiosaurus. Y algunos de los que no aparecen dentro de la imagen, pero que ya hemos visto tanto en el tráiler como en imágenes detrás de cámaras, son el Atrociraptor, Mosasaurus y Listrosaurus. Y por último, una criatura a la cual sospechamos que podría aparecer, y eso debido a un par de imágenes de figuras, y es que se trata de nada más y nada menos que del mismísimo Spinosaurus, el cual regresa a la pantalla grande desde Parque Jurásico 3 y allá por en el 2001, y que tuvo una breve aparición en la serie animada Jurassic World Camp Cretaceous en su cuarta temporada. Y vaya que son muchísimos, y es que la imagen publicada dice que son 50 especies, siendo la entrega con más criaturas, ya que en Parque Jurásico tuvimos 7 especies, en el Mundo Perdido tuvimos solamente 10, en la tercera entrega tuvimos 12, en Jurassic World fueron de nuevo 12, y en el Reino Caído fueron 18. Y no sé cómo le van a hacer para meter tantas criaturas en una cinta que va a durar 2 horas con 26 minutos, y es que gracias al portal One Tech News es que sabemos la duración oficial de esta cinta. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse, darle a la campanita para que les notifique cuando os hagamos un nuevo video, y díganos, ¿ya están emocionados por ver Jurassic World Dominion en cines? Recuerden que acá en México se adelantó la fecha para ese primero de junio. Así que bueno, no olviden dejándolo aquí abajito en los comentarios, si es que ya están emocionados por ver esta película. Les recordamos que contamos con redes sociales jurásicas, donde estaremos subiendo noticias de nuevas figuras, algunas revelaciones de la próxima entrega, algunos divertidos memes, y demás relacionado a la saga jurásica. Estaremos dejando un enlace en la descripción a nuestra página de Face, perfil de Instagram, y cuenta de Twitter y de TikTok. Y aquí en pantalla les va a aparecer como nos pueden encontrar. Y ya, para no hacer más largo este video, eso sería todo de mi parte, yo soy el Ulises Pool, informando desde Jurassic Toys. Y no olviden, si no es Jurassic Park, está extinto. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!